Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Están bien? Bueno, aquí está la radio para echarles una mano si no lo están. Para darles ánimos, para informarles, para acompañarles, para ser el amigo de Rincón. Colóquenos usted en una repisa en cualquier parte de la casa o de la oficina o del coche o donde vaya, que nosotros no le molestaremos, pero seguramente estaremos a su lado. En los momentos fáciles, difíciles, medio pensionistas, contándole las cosas que pasan en España y en el mundo. En este día de hoy, 28 de mayo del 2019, en el que, como le decía a las 6 de la mañana, pues hoy toca agradecer a don Juan Carlos de Borbón y Borbón, 44 años de servicios a España. Ayer le enviaban una carta a su hijo, que es el rey don Felipe VI, en el que le comunica oficialmente que el próximo domingo 2 de junio se retira de la vida pública, en el quinto aniversario de la abdicación. Es verdad que durante estos 5 años ha asistido a muchos actos, a centenares, ha realizado 9 viajes oficiales, pero que ha llegado un momento en el que seguramente Juan Carlos lo que considera más importante es dejarle todo el espacio a Felipe VI, razonablemente descansar y sobre todo quitarle importancia, seguramente quitarle importancia a una decisión que tiene que ver muy mucho con la tranquilidad y el sosiego que merece una persona de 81 años, en fin, que tampoco va a saltar, va a hacer los 100 metros salto de vallas y esas cosas, pero que se retira de la vida pública, lo cual no quiere decir que se retire de la vida, se retira de la vida pública, pero seguirá haciendo su vida, y es una vida, pues la de una persona de esa edad, con contactos en el mundo entero, que igual quiere ir a una corrida de toros, que es una de sus grandes aficiones, como ir a ver a algún amigo a algún lugar del planeta. Bueno, yo creo que Juan Carlos de Borbón se lo ha ganado con tranquilidad, con buenos alimentos, y merece el afecto, el cariño y el reconocimiento de todos. No hace falta que se vaya a Ayuste, a retirarse, como su antecesor, y es, no, no, seguirá haciendo vida, larga vida, al rey. Bueno, pues damas y caballeros, vamos a ver cómo lo explique yo, ha sido interesante lo que ha dicho el señor Ábalos, que es el número dos del PSOE, diciendo, mire, cuando han pasado las elecciones, hay que resetear estrategias, que es una forma de decir, lo que hemos venido diciendo hasta ahora no sirve. ¿Por qué? Pues porque se han repartido cartas. Hay nuevas cartas repartidas, y conviene echar un vistazo de nuevo a los vetos, a los no vetos, a los acuerdos, al yo con este no me entenderé, yo con aquel tampoco. ¿Por qué dice todo eso? Pues porque necesitan a ciudadanos, necesitan a ciudadanos y le tientan con algún tipo de intercambio para poder ellos andar con desahogo a vida cuenta de que su socio de referencia Podemos se ha hundido. Ya le va bien que se hunda Podemos, ¿eh? Porque todavía queda ahí una gente que representa o personifica la izquierda extrema, paleocomunismo, por lo tanto les centra a ellos, a pesar de que muchas veces tengan las mismas ideas que Podemos, y luego además no está lo suficientemente fuerte como para meterle en un gobierno. Y entonces ahora, ¿cómo desdecimos todo lo que hemos dicho de ciudadanos? ¿Y cómo le decimos a ciudadanos, hombre, que por favor, que no se fije en Vox, que levante vetos, que eso no es lo que pide la ciudadanía española, etcétera, etcétera? Bueno, pues vamos a empezar haciéndonos una foto con Macron. Emmanuel Macron, que es el presidente francés, que es la referencia de Rivera. Oye, Macron fue presidente en Francia por carambola. No era el llamado, ni mucho menos, pero resultó el elegido. Oye, decían en Ciudadanos, a ver si nosotros también sea carambola o no, pero, hombre, tocamos pelo. Todavía, como saben ustedes, eso no sale porque en la derecha todavía el Partido Popular resiste, tiene una estructura fuerte, una estructura muy fuerte de partido contra eso, es más difícil pelear. ¿Y el mensaje cuál es? ¿Lo ves, Rivera? Yo me estoy entendiendo como Orcón, que es liberal, como tú dices que eres. Es decir, que socialdemócratas y liberales nos podemos entender y dejamos a la otra derecha, que no te condicione la vida. Bueno, y esos cantos de sirena tienen que llegar a la persona que, en teoría, en teoría, era con la que no podía pactar el PSOE. ¿Ustedes se acuerdan de este sonido en la calle Ferraz, el día que Pedro Sánchez ganó las elecciones con 123 diputados? Escuchen. ¡Con Rivera no! 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 Como ustedes pueden imaginar, nada espontáneo. Esos salieron cuatro de la sede de Ferraz, se pusieron en la calle, le dijeron a los veinte que había lo que hay que gritar, y estos empezaron a gritarlo y acabó todo el mundo. ¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no! No crean ustedes que de repente el pueblo socialista de Madrid se puso a gritar con Rivera no. Bueno, pues de ese con Rivera no, hemos pasado a por qué no nos entendemos, por qué no te entiendes con nosotros, por qué no te entiendes con alguien como yo, en lugar de entenderte con la ultraderecha. Porque además yo a Podemos lo he dejado en remojo y ahí lo tengo. Y además, como dice Carmen Calvo, ¿cómo vas a vetar al partido hegemónico ahora mismo en España? Porque como es bien sabido, aquí los únicos que pueden vetar son ellos. Aquí los únicos que pueden decir no es no son Sánchez y compañía. Ahora, Sánchez y compañía, ¿cómo me va usted a decir a mí no es no? ¿Pero qué es esto? Que yo soy hegemónico. Bueno, hegemónico, tienes 123 diputados, que te vas a enterar pronto lo que es gobernar con 123 diputados. Y te vas a enterar pronto lo que es querer sacar proyectos o no con lo que tienes y con los que te apoyan. ¿Y qué dice Albert Rivera? Hombre, si hacemos caso de lo que decía ayer aquí Begoña Villacís, escuchen. Que evidentemente a Sánchez hay que ponerle coto y una de las maneras de ponerle coto es esto, es no entregándole gobiernos territoriales, que nosotros entendemos que el poder territorial tiene que servir para corregir o equilibrar. Bueno, eso lo dijo aquí a las 8 de la mañana. Yo creo que es lo que más le preocupa. Un momento, pero los minutos corren y en unos cuantos minutos, oiga, se puede cambiar de opinión, porque eso lo dijo una hora después en una televisión. Yo creo que es lo que más le preocupa a los ciudadanos, no quienes pactan, sino para qué pactan y de la manera más transparente posible, porque creo que así se tienen que empezar a hacer las negociaciones de ahora en adelante, no tanto pensando en las sillas, no tanto pensando en los partidos, sino pensando en los proyectos. Con lo cual ya empezamos a justificar algunos proyectos, lo cual no es ninguna tontería. Es decir, es muy sensato lo que dice Villacís. Sí, claro. Miren, con el sanchismo ni en broma, decía Rivera. Ahora puede entenderse con el sanchismo. Pero defenderlo es más difícil, es más complicado, no digo que sea imposible. Y luego, cuando reclama el PSOE que se rompan los cordones sanitarios, está muy bien. Pero ¿cómo se rompen los cordones sanitarios? No solamente diciendo las tonterías estas de que somos hegemónicos y que somos los que la tenemos más larga y los que además escupimos más lejos y somos las que la gente nos quiere. No, no. Los cordones sanitarios se cortan claramente con planes estructurados de Estado, serenos y sensatos, que excluyan a los separatismos y a la izquierda más sectaria que tiene a su izquierda, pero no demasiado lejos, el Partido Socialista. Entonces empiezan a hacer planes y esos planes pueden acabar con los cordones sanitarios. Presente ideas y estructuras de programas en lugar de consignas y vociferios, que es lo que en muchas ocasiones exhiben. Miren, que tomen nota de la izquierda que ha ganado en España con mayoría absoluta, la de Fernández Vara y la de García Paje, que es una izquierda pragmática, que no quiere ningún coqueteo con separatistas ni con tonterías. Eso el partido, que es partidario, que es favorable incluso a llegar a acuerdos con Bildu, como ha llegado para una moción de censura y que llama a Vox ultraderecha. ¡Suscríbete al canal!